La selección de Georgia ha tenido una gran Eurocopa de la mano del subcampeón mundial Willie Sagnall y una gran generación de jugadores que podrían dar el salto a equipos de elite. Hoy en Historias del Balón, hablaremos de la gran Eurocopa que ha tenido la selección caucásica. Georgia, no confundir con el estado de Estados Unidos, debuta en esta Eurocopa 2024 después de hacer una gran Nations League con una gran generación comandada por Jvichak Baratshgelia, George Mikautadze, Georgi Mamardasvili, Zuriko Davitasvili y otros. Teniendo en cuenta su pasado soviético, este equipo era una de las tantas repúblicas que tenía la URSS antes de su desflagmentación y ha tenido mala suerte en sus clasificatorias. En 2020, ha tenido una oportunidad de oro ante los macedonios, pero la pecheó. La Nations League ayudó bastante en que los georgianos jueguen la Eurocopa, ya que en dichos partidos terminó invicto en su grupo con 16 de 18 puntos posibles. El único empate conseguido en su grupo de liga fue contra Bulgaria en Tiflis, pero no afectaba en nada la clasificación, pero la verdadera prueba de fuego fue en las eliminatorias para la Eurocopa 2024. Los cruzados fueron ubicados en el bombo 4 de las eliminatorias europeas, por su ranking en la Nations League, medio fantasma, pero es la UEFA, no lo entenderían. Georgia fue ubicada en el grupo A con Escocia, España, Noruega y Chipre. Dos viajes lejanos a Glasgow y Valladolid tenían que hacerse. El primer partido se jugó en Batumi, capital de la República Autónoma de Adiara, en lugar de la sede principal que era el Boris Paichatze Dinamo Arena. ¿El rival? La noruega de Orlen Holland que sacó un empate de oro en Batumi, uno a uno quedó el marcador, para luego viajar a Chipre y conseguir los tres puntos de la Arnaca. Se tenía que viajar a Glasgow, al mítico Hunting Park en la que bajo una lluvia torrencial, Callum McGregor y Scott McTominay sellaban la primera derrota de Georgia en las eliminatorias. Suspendiéndose el partido al minuto seis, para luego al último minuto, Quaratzgelia mandara un penal a Edimburgo. España era el próximo rival en su casa habitual, para luego comerse siete pepas de local, una derrota en Oslo, una victoria de local ante Chipre, un empate ante Escocia de local, y para finalizar la eliminatoria, una derrota ante España en Valladolid. En los play-off de la Euro, los dos equipos que fueron líderes de grupo, más Estonia, la suerte le tocó, y se enfrentó a Luxemburgo, que también quería debutar en la Eurocopa, pero Zipzibatze le dijo por aquí usted no pasa y le endosó dos pepas. En la final contra Grecia ante Bilicí, después de 120 minutos, la tanda de penales determinó que Georgia iba a Alemania, siendo el debut de los caucásicos en un torneo de selecciones nacionales a nivel adulto. Ya en la Eurocopa, el equipo de Willy Sagno tenía que enfrentarse a Turquía en Dortmund, a República Checa en Hamburgo y a Portugal en Helsinki. El debut ante Turquía fue estrellado ya que terminaron perdiendo por 3 a 1, pero la nota fue el primer gol de Georgia en una Eurocopa, por obra de George Mikorans, entrando en las páginas doradas de la historia del fútbol de Georgia. Ya contra República Checa, se consiguió el primer punto tras empatar a 1, y contra Portugal, fue celebración ya que también fue la primera victoria en una Eurocopa, pasando como mejor tercero con cuatro puntos. Contra España en Colonia, Georgia tenía una cita con la historia para poder avanzar a cuartos de final, pero al final, no se pudo conseguir el objetivo, ya que España consiguió sacar cuatro goles ante una Georgia cansada, pero para hacer su debut en un torneo continental, no le fue mal. ¿Veremos a los cruzados en un mundial a futuro? Los leo en la caja de comentarios.